Después de tanto tiempo Ayer la volví a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De un agaviote en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos me perdí en su encanto Y sentí que mi fuerza me abandonaba Y era mentira Yo me engañaba Todavía vivo al sentir su presencia Todavía siento que late en mi sangre Aquel veneno que bebé en sus labios Aquel veneno que quiere matarme Sé que no voy a olvidarte corazón Porque te llevo aquí dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho ¡Ale, lindé! ¡Ale, lindé! Después de tanto tiempo ayer volvió a nacer En mi pecho una inquietud Volvió a prenderse el fuego Que yo creía apagado Volvió a soñar despierto Y a despertar asustado Porque en mi sueño apareció de nuevo Su mirada profunda y transparente Como la leña que ahora tiza el fuego Que dentro de mi pecho vuelve y se enciende Y me consume muy lentamente Perdí la calma Volvió a ser errante Aunque andes por otro rumbo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo En mi pecho Te gusta En mi pecho En mi temptación En miYUko Con estigua verses deST